El primer episodio de los perdedores de la fábrica de chocolate son castigados fue una sugerencia del mayor odiador de todos los tiempos de los perdedores de la fábrica de chocolate, Super Javier Logan. Muy bien perdedores de la fábrica de chocolate, estamos aquí. Pero Adam Bolt mejor amigo. Augustus, ya ves ya no quiero ser tu dueño. Augustus, Violeta, Beruca, Marvin, Mikey Miranda, así que yo, Tezen Guinix dejaron a ustedes aquí en la casa de la familia Glover. Y Granville, Brenda y Alicia la bisabuela serán su nuevo padre, madre y abuela, April, Bobby, pequeño Bill, Pablo y Charlie Buquet serán sus nuevos hermanos, y Fuchsia será su nueva prima, en vez de nosotros. Pero qué pasa si no quieren ser nuestros padres, hermanos y abuelos. Bueno, desafortunadamente no tendrán otra opción, Violeta. La razón por la que hacemos esto es, porque ustedes han causado demasiados problemas y estamos hartos de que hagan esto. ¿Cómo exactamente causamos problemas? Oh vamos Beruca, después de todos los problemas que han causado a lo largo de este día, y ahora nos preguntas cómo causan problemas. Piénsalo. Han destruido la fábrica de chocolate. Y es el trabajo de la familia Glover asegurarse de que ustedes cambien y se conviertan en mejores personas en la sociedad. Pero, ¿qué le han hecho a un kit? Y los autos de juguete. Y los videojuegos y consolas. Marvin, Mike y Miranda, esa es otra razón por la que ya no queremos ser sus dueños, porque cada vez que estén castigados y se quedan en su habitación, siempre usan el cohete para escabullirse de la casa y no recibirán un nuevo cohete. Ahora ustedes seis, dense prisa y salgan de nuestro auto. Este es un adiós para siempre. A gustos, Violeta, Beruca, Marvin, Mike y Miranda, no queremos volver a ver a ninguno de ustedes en nuestras vidas. Muy bien Agastas, Violeta, Baruca, Marvin, Mike y Miranda. Parece que soy su nuevo hermano ya que sus otros dueños ya no los quieren tener en su casa y es por eso que los han dejado aquí para vivir conmigo mis padres, mi bisabuela, mi medio hermano, mi hermana mayor April, mi hermano menor Pablo y mi nuevo hermano Charlie Bunket. Les mostramos dónde está su habitación. Necesitamos establecer algunas reglas. Uno, no causar problemas. Dos, la hora de dormir es a las 10 p.m. Tres, la hora de cenar es a las 7 p.m. Cuatro, la hora de despertarse es a las 7 de la mañana a menos que tengan que ir a la escuela más temprano. Cinco, no escaparse cuando estén castigados. Seis, no comer barras de chocolate. Siete, hacer los deberes. Ocho, no levantarse hasta que los deberes estén hechos. Dos, nueve, hacer ejercicios. Y diez, no divertirse. Bien, ahora que se han establecido todas las reglas, permítanos mostrarles su nueva habitación. Oh no, esta habitación es de Kik Butovsky. Eso es correcto. De todos modos están castigados de por vida, ustedes se quedarán en esta habitación. Mientras tanto hemos ahorrado para comprar electrónicos y cassettes. Sin embargo, ustedes no van a salir de nuestra casa. No podemos creer que nos hayan enviado a vivir con los Glover por nuestros dueños Adam Boulth alias Fullmen, T.S. Nginx. ¿Podemos empeorar ahora?